Siempre defendió su inocencia. Con tres votos a favor de la nulidad del juicio y dos votos porque se le absuelva definitivamente, los magistrados de la Corte Suprema estarían por darle la razón a Eva Bracamonte Pfeffer, condenada en primera instancia a 25 años de prisión por la muerte de su madre, la empresaria Miriam Pfeffer. Nosotros dos, en voto singular, el doctor Parion y yo, somos de la idea de que no hay material probatorio suficiente. En consecuencia, la duda favorece al reo y no la duda favorece al Estado. Tras conocerse por la mañana el veredicto de los vocales supremos, el padre de Eva y su amiga Yuli Náter se mostraron optimistas de que en pocos días se concrete su libertad. Y eso ya es un tremendo alivio a mí porque la principal preocupación que yo tenía en este momento era su salud emocional. Creemos absolutamente en la inocencia de esta chica y vamos a luchar a la absolución totalmente, sea por juicio, sea por esta instancia, pero sabemos que es inocente y lo vamos a poder comprobar. Respecto a Liliana Castro Manarelli, los cinco magistrados que integran la sala penal permanente de la Corte Suprema decidieron por unanimidad absolverla del juicio, mientras que al sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina, alias Payaso, le ratificaron la condena de 35 años por homicidio calificado. En el caso de Liliana Castro Manarelli no existe absolutamente ninguna prueba que la incrimine. La defensa de Eva Bracamonte explicó que para que se defina su situación legal se necesita el voto de cuatro magistrados y como hasta ahora el caso se encuentra 3 a 2, el 21 de agosto un juez dirimente será quien decida. Si plantea la nulidad quiere decir que podría afrontar un juicio oral, un nuevo juicio oral en libertad. Sin Eva Bracamonte como autora intelectual del crimen de Miriam Pfeffer, Javier Villastein pidió que la Fiscalía continúe con su labor para dar con el verdadero autor intelectual del crimen.